...a color blanca. ¿Color blanca? Sí. Somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, una aproximada. Esa es la dramática llamada que ha movilizado las autoridades de Texas en busca ahora de este camión cisterna, al parecer con 80 migrantes en su interior. ¡Ayuda! Ya nos hicimos, ya nos hicimos. Relájense. ¿Tiene otro teléfono que está conectado? ¡Apáralo! ¡Apáralo! ¡Ayuda! ¡Bendito Dios! ¿Y de dónde empezaron este viaje? El hombre que llamó al 911 se encontraba dentro de la unidad. Hablaba en español, pedía ayuda y aseguraba que se habían quedado sin oxígeno. ¿No vemos nada? No, no vemos nada, estamos adentro de una pipa. No tenemos oxígeno. ¿Y nadie tiene otro teléfono que está trabajando, que está conectado? No, no me parece. ¿Qué? 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 El camión está parado. En el audio también se logra escuchar los gritos de otros migrantes. Ya nos hicimos, ya nos hicimos. Relájense. ¿Y nadie tiene otro teléfono que está conectado? ¡Apáralo! ¡Apáralo! ¡Ayuda! ¡Bendito Dios! El hombre nos estaba diciendo que él estaba en esta trailer con aproximadamente 80 personas y que se les estaba acabando el aire. Hay una búsqueda desesperada de las presuntas víctimas de una operación de trata de personas. A mí me interesa simplemente saber si estas personas llegaron a donde iban y si están bien. Para mí, John, a mí no me interesa arrestar a las gentes que iban dentro de la trailer. Lo único seguro en este momento es que el camión se dirigía a San Antonio y la señal de la persona que llamó fue captada en el área de donde proviene este video de vigilancia. Estuvieron aquí enfrente y realmente uno los pudo haber auxiliado o pudo haber hecho algo al respecto. La policía pide el apoyo de los ciudadanos para poder localizar el camión. ¡Nos estamos muriendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!